Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. No está nadie conectado de mis amigos, miren. No es que viene volando, soy yo. Creo, no soy yo, a veces me toca yo cuando bolo y me quedo ahí, a veces me toca yo, pero evitan eso. Están 100 jugando. Por el mapa, al lado por esta, por donde está el cero, al otro lado. Y ya se va con el cozo. Relax. El coño. Gracias. Voy a matar a ese, voy a matar a ese. Tiene arma, what the heck? Maldito conmigo no te metas, conmigo a las malas o las buenas. Gracias. 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 Esculpeita. Rol. Esculpeita. O que eu quero esta? Solo me matan y corto el video. O una. No sé. No sé. A veces yo me escondo en esto. Bueno. En esto y aquí me dicen que la niña es un tiño. me escondo. Porque miren, aquí esto me esconde. Si yo estoy parado, pero si yo me agacho, no me miro. Y yo de aquí fuera se lo puedo mirar. Si ahí está uno que le estoy apuntando, brinco, pum, pum, me agacho, brinco, pum, pum, me agacho. Estás pelado aquí. No doy vueltas. Estos puertos no se llevan. No me miro nada. Con esto despido el video. No, se me miro nada. No me miro nada. Bueno, amigos, les dije chau. Gracias. Gracias. Gracias.